Pues en el Hijo del Rayo ya saben que hemos estado permanentemente viniendo al Parque España y estamos aquí hoy porque pues ya seguimos con este asunto que vemos la rehabilitación que tiene el parque y que bueno ahorita el área de niños pues ahí va, va a estar cambiando muchísimo en el transcurso de diferentes spots que vamos a hacer, ustedes verán diferentes ángulos del parque como está mejorando y la verdad estamos bien contentos y se llega a oír un ruidito de lo que están arreglando pues ahora sí que como dice Waldi, esos ruidos si nos gustan porque están arreglando las cosas y bueno este video queremos hacérselo particularmente a toda la gente que de pronto recibió la noticia de que había un tercer canal de televisión, una tercera televisora en el país y que bueno pues ya se dieron cuenta que sirve para una mamada, es una jalada eso de la tercera televisora es de Vázquez Raña, Vázquez Raña que es el mismo del Excélsior, del grupo Ángeles su hermano era el de los soles, ustedes saben, ustedes ven el sol de México, el sol de Córdoba el sol de Orizaba, no sé cuántos soles, hay muchísimos soles en todo el país nunca dan información real, jamás han estado de lado de las personas siempre han sido pagadasos, siempre están publicando puros aplausos a los funcionarios públicos a los gobernadores, a los presidentes, su negocio es el Chayote y esa misma familia pues tiene ahora, ¿no? una tercera televisora una tercera televisora que ustedes nada más fíjense quién está ahí, este en un noticiero Ciro Gómez Leiva, o sea hágame favor, vimos salir a este Páramo que todo el mundo está hablando de él de todas las estupideces que dijo porque David Páramo y Andrále Garreta serían la pareja ideal ¿no? bien idiotas los dos manipulando, creyendo que somos estúpidos pero nadie les cree, ¿no? entonces yo nada más quisiera decirles a través de todo lo que hemos venido diciendo en el Hijo del Rayo que la manipulación continúa y el ataque permanece no nos sirve de nada que haya 3, 4, 6, 18 televisoras si lo que va a haber es este negocio de los chayoteros que finalmente pues están en contra del desarrollo de la mente de los mexicanos y que solamente buscan ellos estar recibiendo pues una pauta gubernamental para recibir dinero porque si no pues cómo se van a sostener no son gente que sabe trabajar y que bueno pues evidentemente lo que buscan es este pues seguir ¿no? con este negocito para que todo el mundo salga con la corrupción y todo esto ya me imagino yo en los sueños guajiros de estos gente, de estas personas de la televisión pues ser como el teacher ¿no? por algo le dirán el teacher porque como el otro es una pinche ratota han de querer aprender a ser como el teacher ¿no? entonces pues por favor obviamente yo sé que toda la gente que ve el Hijo del Rayo tiene muy claro que esta tercera televisora es una jalada una tomada de pelo y bueno solamente para recordarles a todos los de esa televisora recordarle a los Vázquez Raña que este país ya cambió y que no todos somos una bola de idiotas y que evidentemente pues esa televisora también la vamos a apagar apaga la televisión y enciende la mente